Nosotros iniciamos, bueno no, ¿cuál iniciamos? Continuamos en tu punto de encuentro con temas interesantes y de pronto si usted tiene alguna consulta recuerde que nos llama al 234-8198. Le damos la bienvenida a Guerreros Abogados. Hola muchachos, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos aquí enviados hoy para hablar del reglamento interno de trabajo. Cuando hablamos de reglamento interno ya lo llevamos a un campo laboral, la empresa, ¿cierto? ¿Qué tan grande tiene que ser una empresa para que exista un reglamento interno? Esa es una muy buena pregunta porque normalmente las empresas se están matriculando constantemente en la Cámara de Comercio, infinidad de empresas y pues no es un requerimiento que la ley como tal determine para estas empresas que se están creando, pero es muy importante que estas empresas tengan un reglamento interno de trabajo porque así entre el empleador y los empleados, independiente que sea una empresa grande con una cantidad indeterminada de empleados, es importante que tengan esas reglas de trabajo, esas reglas de juego entre el empleador y el empleado. Claridad, claridad como en mi diario vivir. Digamos que yo trabajo en una empresa donde está mi jefe y yo, pero si tengo que hacer algo y no sé si a mi jefe no le gusta porque la regla la puede poner, ¿es más claridad ante eso? Efectivamente la ley consagra una obligatoriedad en cuanto a la creación del reglamento interno de trabajo, que en el caso tal de que existan 3, 4 trabajadores pues no es obligatorio, pero el Código Sustantivo del Trabajo sí establece que cuando haya una empresa de carácter comercial que tenga más de 5 trabajadores, una empresa industrial que tenga más de 10 trabajadores, o una empresa que tenga fines de la agricultura, entonces en ese caso serían más de 20 trabajadores, sería exigible el reglamento interno de trabajo. Y hay que hacer una precisión porque el artículo 123 del Código Sustantivo del Trabajo consagraba la obligatoriedad precisamente y una sanción en caso tal de que no fuese desarrollado el reglamento interno de trabajo y ese mismo artículo 123 fue derogado. Pero el artículo 486 numeral segundo del mismo Código Sustantivo del Trabajo se establece unas facultades para el inspector de trabajo de tal forma que puede entrar a sancionar a las empresas que no lo tengan hasta el monto de los 5 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes en Colombia. Cuando estamos hablando de que sea es sancionable o no porque se tenga o no se tenga, vamos bien, pero ¿cómo sé yo que un reglamento lleva muy buena justicia, o sea justo, para el trabajador? ¿Quién rige esto? ¿Quién reglamenta el reglamento? ¿Quién reglamenta el reglamento? Porque hay que decirle al jefe, no, es que aquí se trabaja hasta las 10 y media de la noche. Como yo estoy en la necesidad por ser un ciudadano que no tiene trabajo, voy y acepto esta reglamentación. ¿Quién rige? ¿Quién, cómo es? Reglamenta el reglamento. Precisamente eso se encuentra consagrado, las pautas o los alineamientos que debe tener este reglamento interno de trabajo se encuentran establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y establece precisamente que se debe hablar del régimen de las sanciones porque efectivamente, y bien lo señala el artículo 114 y no soy más del Código Sustantivo del Trabajo, que lo que no esté previamente establecido en el Reglamento Interno del Trabajo no puede ser causal o no puede dar lugar a un despido posterior. ¿Sí me hago entender? Porque la norma debe ser previa. De tal manera que lo que no se encuentre consagrado dentro del Reglamento Interno del Trabajo y tampoco en el contrato laboral, pues podría dar lugar a un despido, porque en dicho caso sería un despido sin causa y pues obviamente eso trae unas consecuencias para el empleador. Tocaste ahí un tema y fue contrato de trabajo. Yo sé que no es directamente sobre el reglamento de trabajo, pero creo que es un tema que a los televidentes les puede interesar porque es un tema en el que pueden haber muchas controversias y es cuál es la diferencia entre un contrato de trabajo y una prestación de servicios. Si yo estoy como prestador de servicios, ¿a qué tengo derecho? Si firme un contrato de trabajo, ¿a qué tengo derecho? ¿Y a quién puedo acudir en caso tal de que me dé cuenta de que me están rigiendo bajo una figura cuando realmente es la otra? Bueno, es una pregunta muy interesante, es una pregunta muy apropiada para la época en la que estamos, puesto que vamos a partir de la siguiente diferenciación. El contrato laboral es un contrato que como su nombre lo implica, lo establece, pues tiene tres características como tal. Uno, que haya una presentación personal, aunque se desvirtúa un poco cuando hay teletrabajo, pero no lo desvirtúa en el entendido de que sea un contrato laboral. Otro, que haya una prestación personal del servicio, que haya un horario, una subordinación y una remuneración como elementos esenciales. Y en el contrato de prestación de servicios, que ya es un contrato de carácter civil, pues lo que estaríamos hablando es directamente que existe la figura de la remuneración, pero ya no se habla de un empleador y un trabajador, sino de un contratante y un contratista, y pues adicional a ello no puede existir el tema de la subordinación. Es decir, usted tiene que entrar a mi empresa a las 8 de la mañana y salir a las 5 de la tarde, eso no se puede en un contrato de prestación de servicios. Y precisamente, muchas empresas colombianas utilizan la figura del contrato de prestación de servicios para entrar a ahorrarse unos dineros en cuanto a seguridad social. Entonces, lo que se desarrollaría en ese caso, de que usted se le esté cambiando la figura contractual, pues sería iniciar una demanda ya en la vía laboral por contrato de realidad, porque efectivamente estarían usando una figura jurídica para evadir precisamente el pago de estos dineros. Y te decía que era muy importante la pregunta, porque en ese momento ya se desarrolló una ley, la cual pues hasta el momento no ha tenido sanción presidencial, pero ya ese proyecto de ley pasó todos los debates, y ahorita lo que viene para el país es que, así sea un contrato de prestación de servicios, ya tendrá que el contratante, tendrá que pagar la seguridad social del contratista. Entonces, llevándolo al tema de hoy, entonces, cuando se habla de prestación de servicios, se determina lo que usted me está haciendo a mí y ahí terminamos. ¿No lo rige el reglamento laboral de la empresa? En el contrato, en prestación de servicios, no. No, obviamente el reglamento interno de trabajo aplica solamente para estos empleados que tienen un vínculo laboral con la empresa y pues está establecido precisamente en este reglamento interno temas muy importantes como lo son los horarios de trabajo, por ejemplo. También tenemos, por ejemplo, los lineamientos que se deben de seguir en caso de llamados de atención, por ejemplo, respetando siempre ese debido proceso que es muy importante a la hora de disciplinar un empleado, por ejemplo. Cuando hay lugar a una terminación del contrato por rompimiento en el reglamento interno de trabajo, pues hay que tener muy en cuenta minuciosamente esos asuntos o esos artículos detallados en el reglamento interno de trabajo. Porque es, por decir algo, la carta de navegación del empleador o del empleado para cualquier procedimiento que se vaya a hacer dentro de la empresa, ya sea disciplinario o ya sea de procedimientos laborales en la empresa, por ejemplo, estipulación de jornadas adicionales a su horario de trabajo. Usted ahorita lo ponía a manera de ejemplo. Si una empresa arbitrariamente te dice que la empresa se entra a las 8 de la mañana y se sale a las 10 de la noche o no hay horario de salida porque no se sabe cuándo se sale en la empresa, pues estaríamos hablando que es una cláusula leonina o una cláusula que iría en contra precisamente de lo que establece la ley en cuanto a la jornada laboral. En Colombia tenemos claro que una jornada laboral comprende 8 horas y que después de esas 8 horas, ya sean nocturnas, ya sean diurnas, se van a tomar como horas extras. Y que estas horas extras se tiene un recargo laboral adicional del valor de la hora de trabajo del empleado. Que muchas empresas, por ejemplo, cuando van a liquidar esas horas extras, no tienen en cuenta el recargo. Entonces, por decir algo, pongamos un ejemplo. Una persona se gana un salario de un millón de pesos mensuales, ¿cierto? Si dividimos ese millón de pesos en 120 horas que debería de trabajar una persona en el mes, estaríamos hablando que más o menos la hora estaría en 50 mil pesos. Perdón, el día de trabajo estaría en 50 mil pesos. Y dividimos esos 50 mil pesos en 8, que serían las 8 horas laborales. Estaríamos hablando más o menos que la hora de trabajo, estaríamos hablando de más o menos 8 mil por la hora, no sé. 6 mil pesos. 6 mil pesos la hora. Quiere decir que si una persona trabaja una hora extra, no se le debe pagar esos 6 mil pesos adicionales como hora extra. Si es esa hora extra diurna, tendría un recargo del 25%. Adicionalmente, entonces, tendríamos que pagarle esos 6 mil pesos más el 25% adicional por ser un recargo de una hora extra. Cuando yo tengo estas anomalías en mi empresa, soy una persona que trabaja en confecciones. Este es el ejemplo. Y yo veo que a mí me están recargando más tiempo, que a mí no me están dando este 25% de más. Me ponen a trabajar muchísimo más en domingos, festivos, todo esto. Yo me quejo y hay una reacción que, dado el caso de que yo llevo el reglamento laboral, y mire, es que aquí dices esto y a mí me están haciendo, me están poniendo a hacer otras cosas. Hay una reacción. A mí me echan del trabajo. Ahí, eso primero es legal. Creo que, pues obvio no, se puede hacer. ¿Y qué me puede respaldar como trabajador cuando el reglamento se lo están saltando los mismos jefes y yo puedo apelar a eso? Bueno, lo primero que habría que establecer es que efectivamente la relación contractual que usted suscriba con su empleador se encuentra como tal, es en el contrato laboral. Solo que el reglamento interno de trabajo consagra precisamente las pautas, los lineamientos o los procedimientos que se deben de seguir, más que todo cuando existe en escala de sanción, porque a criterio propio, pues el reglamento interno de trabajo lo que es regular es precisamente la escala de sanción, los llamados de atención y cómo se debe seguir el debido proceso en caso tal de unos descargos como tal. Entonces, en cuanto a la pregunta de si efectivamente sucede o no una arbitraria por parte del empleador, pues hay que entrar a precisar que en ese caso de que haya una disputa hay que tratar de solucionarlo con el empleador. Pero si el empleador no está dispuesto, usted tiene todo el derecho a acudir ante el inspector del trabajo del Ministerio del Trabajo del municipio y en ese orden de ideas, pues entrar a hacer una solicitud de conciliación para que se siente tanto el empleador como el trabajador y en caso contrario de que el empleador no quiera asistir o asista al Ministerio del Trabajo pero no quiera conciliar, pues obviamente iniciar un proceso, una demanda como tal en ese ámbito pues laboral. Creo que cabe anotar en este punto que la jurisdicción laboral es muy madre con el trabajador. Entonces, muchas veces la gente ¡Ay, no! Es que yo para qué me voy a poner a demandar. Eso no, no, sí vale la pena porque como decía yo ahora, precisamente porque se supone que de entrada el empleador y el, o sea, que el trabajador y el empleador no están en la misma posición. El empleador se supone que tiene una posición de... Subordinación. Subordinación. Y en ese caso precisamente habría que hablar en ese orden de ideas del tema que tiene que ver con la carga argumentativa, con la carga dinámica de la prueba que en ese caso pues estaría también a cargo del empleador de demostrar que efectivamente que lo que se señala en los hechos de la demanda pues no coincide con la realidad en el caso pues de la defensa de él. Yo les tengo otra preguntita que creo que también es muy frecuente. Por ejemplo, una persona dice vea, a mí me dijeron que fuera a tal parte a pintar la casa. No tengo que cumplir horario, simplemente tengo que terminar de pintar la casa. En entrada podríamos estar diciendo que hay una prestación de servicios, ¿cierto? Pero resulta que esta persona en medio de su desconocimiento y su ignorancia no paga seguridad social, no está cotizando, no está afiliado como independiente y esta otra persona lo contrata. A esta persona se le ocurre un accidente en medio de su labor de pintar la casa y resulta que la persona no estaba afiliado, no estaba cotizando, entonces ahí podría el trabajador decir ah no, pero es que era una prestación de servicios, usted estaba en la obligación de pagarse su seguridad social. O podría entonces la persona decir a mí nadie me dijo que yo tenía que pagar seguridad social, yo no estaba enterado de esto. ¿Quién le responde al señor en caso tal de que haya un accidente y quede con una discapacidad física? Bueno, esa es una pregunta que muy frecuentemente se hacen las personas dado que estaríamos hablando de un contrato de una prestación por obra o labor, ¿cierto? En ese caso, la persona que contrata con quien va a hacer dicha labor debe tener muy en cuenta que él es responsable por la actividad que está haciendo esta persona en ese momento. pasa como cuando las empleadas del servicio uno las contrata por días y la persona que contrata a las empleadas del servicio por días debe pagarle la seguridad social a esta empleada. Lo mismo ocurre con estas personas que se dedican a hacer ese tipo de actividades. Si no tiene esa precaución de pagarle la seguridad social mientras está ejecutando esta labor es directamente responsable 100% por lo que le pueda pasar a esta persona en la eventualidad de que ocurra un accidente. Y eso obviamente contrae unas cargas económicas grandísimas de tal forma que si esta persona queda incapacitada por vida pues tiene que pagarle una pensión de incapacidad y hay que hacer una precisión y es que muchos empleadores al menos en la ciudad de Medellín están contratando los servicios particulares que dicen por 74 mil pesos por 80 mil pesos yo lo afilo a la seguridad social de sus trabajadores y lo que hacen estas personas básicamente afiliarlo por el primer día del mes y el último día del mes y listo ya aparece en el sistema como si hubiese cotizado pero cuando se ha sumado la cantidad de días cotizados pues no cumple la expectativa del mes y en dicho caso también existen irregularidades y si le llega a pasar algo a su trabajador pues le toca entrar a responder con su patrimonio y ahí es donde está lo delicado del asunto es un asunto muy delicado Entonces es ahí importante anotar que el empleador no se puede eximir de responsabilidad diciendo eso era una prestación de servicios era su deber estar afiliado a la seguridad social Mire y una recomendación que desde Guerrero Abogados queremos hacerle a todos los empleados a todos absolutamente a todos es que revisen muy bien primero cuando vayan a a desempeñar cierta actividad laboral revisen muy bien su contrato ¿cierto? Hay asuntos que pronto no están estipulados en el contrato laboral y que por desconocimiento o terminan viéndose en perjudicados ¿cierto? Y también es muy importante mirar minuciosamente el reglamento interno de trabajo nosotros desde la firma Guerrero Abogados asesoramos las empresas para que sus reglamentos internos de trabajo tengan cláusulas que protejan tanto los intereses del empleador como del empleado porque es muy importante que estas cláusulas no vayan en contra primero de la normativa del reglamento interno de trabajo que no vaya en contra del código sustantivo de trabajo y segundo también hay ciertas digamos faltas constitucionales que en algún momento se estarían viendo afectadas por ejemplo a uno de un derecho fundamental como es el libre derecho de la expresión personal ¿cierto? eso es muy importante a la hora de en las empresas exigirle a los empleados que hay empleadores que ponen ciertos límites por ejemplo a los trabajadores entonces es muy importante eso Este tema es interesante porque yo entré con la pregunta diciendo bueno ¿cuántos empleados debe haber para que exista el reglamento de trabajo? nosotros sabemos que tenemos muchos de nuestra audiencia nuestros televidentes son personas que trabajan desde su casa pero tienen 4 o 5 personas a cargo en sus máquinas o con sus accesorios y esto y la idea es que no se vaya a incurrir en algo ilegal sino que para eso están ustedes Como decía anteriormente si usted tiene 2 o 3 trabajadores lo puede tener pero ya se hace exigible que lo tenga cuando tiene más de 5 trabajadores en empresas comerciales más de 10 en empresas industriales o más de 20 en empresas agrícolas o si son empresas que tienen una categoría un objeto mixto serían entonces más de 10 trabajadores la exigibilidad de tener un reglamento interno de trabajo En otras palabras usted está en su casa o es una empresa grande usted si más de 5 empleados debe tener el reglamento y al día o una otra pregunta esto caduca no caduca cuáles son las partes del reglamento laboral En cuanto al reglamento interno de trabajo pues siempre que existe una nueva contratación el empleador tiene la obligación de socializarlo con los trabajadores y los trabajadores pueden presentar objeciones ante ese reglamento interno de trabajo entre los 15 días habiles siguientes decirle al empleador señor empleador yo considero que esta cláusula en este contrato vulnera lesión a mis derechos y precisamente el artículo 109 del código sustantivo de trabajo precisa establece que las cláusulas que atenten contra los derechos de los trabajadores se consideran ineficaces de tal forma de que en caso tal de que el empleador no quiera entrar a hacer una corrección de ese reglamento interno de trabajo podrá acudir el trabajador ante el ministerio del trabajo para que este entre en su función de vigilancia y control según el 486 del código sustantivo del trabajo y garantice los derechos tanto esenciales que tiene el trabajador como los derechos constitucionales que establecía ahorita el doctor Orlando entonces en ese orden de ideas que hay que hacer que hay que establecer que el reglamento no tiene una caducidad como tal pero que si se socializa el reglamento interno de trabajo pues entonces el trabajador tendrá 15 días hábiles para entrar entonces a hacer una objeción al mismo pero no es que tenga una caducidad simplemente como decimos es una adición que existe el contrato laboral y en ese orden de ideas pues regula el procedimiento de las pautas o los lineamientos que hay que seguir en esa relación de carácter contractual o laboral y a veces hay ciertos temores porque tienden a tildar el trabajador de sindicalista cuando él manifiesta algún interés de conocer el reglamento interno de trabajo entonces los coordinadores de las empresas o los jefes de departamentos internos en las empresas empiezan como a decir este ya se las va a dar de sindicalista este ya va a empezar no hay que perder ese miedo porque como empleados hay ciertos derechos que las personas adquieren y también ciertas obligaciones definitivamente es muy importante que se conozcan así es de hecho la misma ley establece la obligatoriedad de que el reglamento interno de trabajo esté fijado en dos sitios visibles dentro de la empresa si la empresa tiene sedes en esas otras sedes también deberá estar en dos sitios visibles ¿con qué fin? con el fin de que las personas los trabajadores pues conozcan el reglamento interno de trabajo y conozcan las reglas de juego por decirlo así redes sociales donde puedo conseguir una asesoría de guerrero abogados estamos en instagram como guerrero abogados en facebook como guerrero abogados twitter guerre abogados estamos en todas las redes sociales en la página web www.guerreroabogados.com.co y el teléfono en el teléfono 307 50 34 44 y en el fijo perdón también en el 301 322 90 07 y en el fijo doctor Germán 50 55 987 hay que aclararle a nuestros televidentes que aquí a usted no se les lleva proceso por teléfono simplemente es que usted llama pedir una cita ¿tiene algún costo la cita? no la asesoría inicial por ser en este programa es completamente gratis entonces ya saben que ahí están siempre guerrero abogados para que a usted lo asesore no solo en este tema ustedes tienen todos los campos cubiertos todos los campos del derecho bueno excelente muchísimas gracias por habernos acompañado muchas gracias gracias a ustedes por la invitación y seguimos con más porque ustedes siguen con nosotros y temas igual de interesantes así es estamos todas las semanas todos los miércoles estamos hablando de temas legales que usted no se puede perder este programa los miércoles porque siempre tenemos algo que solucionar de manera legal vámonos a una pausa comercial y nosotros ya regresamos regresamos con más se me está pegando la lengua gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos